La segunda fecha de la Copa 2015 de la Liga Municipal de Básquetbol de Oaxaca se jugará el próximo domingo, luego de un largo receso que tuvieron los basquetbolistas por las fiestas de fin de año. Así lo dio a conocer la coordinadora de la Liga, Eréndida Díaz. De esta manera, será un total de 10 encuentros los que se realicen a partir de las 8 horas en la cancha 1 y 2 de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En cuanto al resto de playoff que aún están por disputarse, la coordinadora dijo que será hasta la próxima semana cuando se reinicen y así terminar el torneo del año pasado. Por último, Eréndida Díaz aseveró que a principios de febrero abrirán las inscripciones para la Liga Infantil. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.